Aquí está el teléfono que fuimos a recoger de una de mis chicas. Un fake. El número 12. Es el número 12. Es un iPhone. Un iPhone. Vamos a ver. Vamos a verlo. 1224. De tres cámaras. El iPhone número 12 de tres cámaras. Pero te no trae los de estos de aquí. Los orejeros. A ver cómo está esta cosa. Hay que quitarle. Quítale el de este. No le quiere quitar el plástico. Tienes que quitar el chip del otro. No tengo protector. ¿Y cómo lo vas a usar entonces? No lo voy a usar. Ok. Tienes que ponerle la chica del otro nomás. Ya trabaja. New iPhone número 12. Y entonces ya no va a quedar. El otro no va a quedar de este. New iPhone número 12. No va a quedar el otro de este. Es que ahorita le acaba de llegar el. Bueno, no ahorita. Ya le había llegado el protector. Y su papá no le había dicho. Ok. Nice phone. Voltealo. Número 12. Apple. 13. Número 12. Apple de tres cámaras. Nice phone. Wow. Wow, wow, wow. I like it. That's very nice. ¿Sí? Hello, dice hello. Hello, everybody. That's nice. ¿Sí? Wow. Número 12. iPhone. iPhone 12 Pro Max. iPhone 12 Pro Max. O sea, grande, pues. Nice. Me encantó. Aquí le acabo de poner, mi hija, un protector para las cámaras. Porque son tres cámaras. Nice el nuevo iPhone. Nice 12 Pro Max. Nice. Bueno, aquí llevamos esto. Me encantó este bote. Esos, estos trastes. Me encantan este tipo de trastes a mí. ¿Qué pasó? Venga, que me confía en aquí. Voy a echar esto. Venga, qué bonitos. Oh, my God. Me gusta esto. Esta decoración me encanta. Venga, qué hermoso es esto. Oh, shoot. Mira. Wow. Me encantan. Me encantan estas decoraciones, amigas. Súper bonitas. Me encanta. Ah, marco. Wow. Bueno. Bueno, miren, estos son los sartenes que agarramos ahí en Home Good. Me gusta esta tienda porque hay cosas buenísimas. Y son carísimos estos sartenes. Y súper baratos, súper baratos. Pero el tachito. Agarramos, miren, a 20 dólares. Más tax. Por todo. Y aquí le acabo de quitar el tígata. Este también costó lo mismo también. Este 20 dólares también. Entonces le voy a quitar esta liga. Lo que trae, no, liga, plástico para la tapadera. A mí me gustan los trastes que tengan aquí un hoyito para que salga el vapor. No me gustan las tapaderas que no tienen así el hoyito porque se seca bien rápido la comida, lo que uno llegue a cocinar y se empieza a pegar. Estos trastes no se pegan, pero cuando la tapadera, por ejemplo, otros trastes que yo he tenido que no tienen y de este hoyito y supuestamente no se han pegado los trastes y se me ha pegado la comida. Entonces son de diferentes marcas. Este me encantó la tapadera de este, miren. Este me gusta, este lo voy a utilizar para pues varias cosas. Para varias cosas y es de esta marca también. Esta marca y esta, esta olla es de diferente marca. Esos trastes son muy caros, pues se me hicieron súper baratos. Este es el bote que traía ahí en el carrito, ahí en Hongwood, que lo compré. Yo, a mí me gustó para los papeles del baño. Tengo uno, pero se me hace muy chiquito, entonces este está más grande. Bueno, estoy limpiando estos playmates con las wipes. Estos los compré ahorita. Andábamos en la calle, en la tienda. Y como los voy a usar ahorita, los quiero desinfectar. Con unas wipes, con cloro. Ok. Ay. Sorry. Voy a, vamos a comer y a cenar porque no hemos comido para andar en la calle. Ya piqué la lechuguita y el tomate. Voy a calentar unos frijolitos para prepararnos. Unas tostaditas de frijolitos con queso, salsita. Aquí compramos papas. Oh, wow. Look at this. Miren qué nice. Ahora sí ya está listo el phone. El teléfono número 12 Pro Max. Miren. Qué bonito quedó. All right. Me gusta porque es color gold de aquí. Me gusta, me gusta. So, hay que ponerse a cargar ahora. ¿Cuánto le ponen a poco y te tomo? Wow. Está nice, ¿sí? Toma, hija. Y unas, ¿dónde? Unas hot wings que compró el chato. Voy a calentar los frijolitos y sacar los platos. Bueno, aquí voy a sacar las tostadas. A mí me encantan estas de la marca Paraíso. Me encantan estas tostadas a mí. De la marca Paraíso. Sí. Ay, pero me caen los pan. Me encantan a mí estas. Voy a sacar nada más. Unas poquitas manichas. Me encantan estas tostadas. Ok, aquí está listo lo que vamos a comer y cenar. Listo la lechuguita con el tomate, la salsita, el quesito, los frijolitos, las papas, mollo y la hot wing para el chato y mi hija. Y las tostaditas para prepararnos los frijolitos. A ver qué es lo que quieren de tomar. También water. Ay, ¿dónde quedó? Ok. Mira, aquí me estoy preparando mi tostadita de frijoles. Ya le puse queso. No mucho. Ya saben que no como mucho queso. Y una salsita. Esta salsa la hizo el chato la hizo, miren. ¡Qué rico! Unas tostaditas de frijolitos. ¡Qué rico! Agarré unas poquitas de papas. Esta es la comida del chato. No sé si vaya a comer tostados. Pero esta es mi comida. Me acaba, me acaba de llegar la bicicleta para mis ejercicios. La voy a llevar al parque con la bicicletita. Yo le voy a poner la bicicleta de atrás ahorita. Ve nomás. Miren. Vamos a ver ahorita. Vamos a ver, vamos a ver, a ver. Ana, Ana, se borra con su bicicletita. No más. A ver cómo sale. A ver cómo es. Primero. A la torre. ¿Te la armo? Pues sí. Aquí. Ahí está. Tren de ansietito chiquito. Para que no le salga la almohada. Miren. El asiento. Uy, está nice el asiento. Está esponjado el asiento. Que no le meta el fierrito. A ver, ahorita voy a ver cómo viene. A ver. Entonces voy a ver cómo viene. Ajá, ajá. Ay, chale. Me trae unos cuernitos chiquitos. Súper, súper barata esta bicicleta. Me encantó desde que la vi ahí. Me salió en el serial. En la línea, en el internet. Ahí en la página de Amazon. Me encantó. Y de este, y es buena, eh. Porque tiene cinco estrellas. Así que vale la pena. Me acuerdo que me había andado la pedo. Ahí va más o menos agarrando forma ya. Ahí va más o menos. Agarrando forma. ¿Qué tal? Pues miren, ya agarro forma la bicicleta de ejercicios. Ahí está. Súper práctica. ¿Saben qué es lo que me gustó de esta? Que se dobla. Y nada más falta ponerle eso, lo de ahí de arriba. Y ahí marca lo que uno hace. Las millas y todas esas cosas. Este es otro de mis regalos de Christmas. ¡Yes! Con lo que me regaló el chato de money, money, money. Con eso la compré. ¡Tec! Se las recomiendo, eh. Se las recomiendo. Está en Amazon esta bicicleta. Espérame, esta sí no. Bueno, en Amazon la vende. No es que esté en Amazon. Porque ahorita está aquí en la casa. Pero en Amazon yo la compré. Bueno, ahora sí, miren, ya quedó. Ya está marcando aquí. Miren, así quedó ya la bicicleta. ¿Qué tal, eh? ¿Qué tal, miren? ¡Ay, Niel! Que no se suba el chato porque me la va a quebrar. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué tal, Niel? ¡Nice! Aquí va la botella de agua. De agüita chiquita. De agüita chiquita, dice el ancianito. Miren. ¡Ay, Padre Santo! Pero ya está lista. Y por eso está así de aquí de atrás porque se dobla. Es como les digo, que se dobla. La puede uno meter desde abajo de la cama. A ver, espera. ¿Para qué? Que se vean los números. No, pues ya aquí los veo, chato. Está bien. Está bien. Que le voy a apretar y ya no se va a mover. Está bien. Se puede meter abajo de la cama, dentro del clóser. O sea que no, no. ¿Cómo se dice? No, no quita espacio, pues. A eso me refiero. Así que ahí está lista, miren. ¡Ay, Niel! ¿Qué tal? ¡Ay, ay, ay! ¡Ojón! ¡A la bestia! Para eso me gustaba, chicuela. Me voy a poner como una Barbie. Está bien mojona porque está paloma. ¡Ja, ja, ja! Me voy a poner como una Barbie. ¿Qué tal? ¡Ay, Niel! Se ríe, se ríe, se ríe. Se ríe de mí. Sí, es que si se sube la quebra por eso, pues. ¡Ja, ja, ja! La quebra, la quebra. Pero miren, está nice, ¿eh? Se las recomiendo honestamente. Miren, ahí está doblada. Ahí está doblada. Tiene unas llantitas ahí atrás para poderla, de este, doblar. Ahí está. Súper fácil, súper sencilla. Miren, ¿qué tal? Es para niñas. Bueno, mi gente hermosa, aquí estoy con ustedes una vez más. Dándole primeramente las gracias a Dios que nos permitió terminar otro año más y empezar otro año más. Que espero a ustedes se la hayan pasado de pelos, como dicen, ¿no? O sea, de pelos, genial. A eso me refiero. Que se la hayan pasado súper, súper bien en compañía de toda su familia. Y deseándoles lo mejor, lo mejor, lo mejor, honestamente. Que todas las bendiciones los abracen y las abracen siempre a cada uno de ustedes y a todos los que pertenecen a sus familias. Y los que no pertenecen a sus familias también, ¿por qué no? La bendición te abarque a todo mundo, ¿verdad? Así que, pues, nosotros con la gracia de Dios empezamos otro año, que ya es día cinco. No, día seis es ya, ya es día seis. Entonces, no sé en qué mundo estoy viviendo. Pero, bendito Dios, gracias a Dios empezamos el año y empezamos trabajando. Eso es lo mejor de todo, que empezamos súper ocupados. Nos la hemos llevado el Chato y yo, ¿verdad, Chato? Nos la hemos llevado súper ocupados. Gracias a Dios trabajando. Trabajando y trabajando, bendito Dios, por el trabajo. Bendito Dios por todo lo que nos provee. Así que, ojalá que ustedes se la hayan pasado bien, súper bien, en compañía de todos. Y de todas sus seres amados y sus seres queridos. Estoy súper feliz con mi juguete nuevo. Con mi bicicleta nueva. Estoy súper feliz. Y de este, es que estoy viendo que el Chato la está jalando. O sea, que ya la dobló lo que estoy viendo. Ahorita les voy a enseñar ese pedacito. Y de este, y deseándoles lo mejor. ¿Quieres decirles algo, Chato? Deseándoles lo mejor siempre a ustedes, a cada uno de los seguidores, a cada uno de los suscriptores. Gracias por su apoyo. Gracias por sus bendiciones. Aquí está el mago por la familia. No puedo mentir. No puedo mentir. No empieces, no empieces. No mentir, yo no les puedo decir que es cierto, porque les mentiría. Y no me gusta engañarlos, ¿ok? Sigue, amiga. Sigue. No me gusta engañarlos. ¿Ok? ¿Qué les vas a decir, pues? Que tú eres bonito cada día, mamá. Déjenme subirle un poquito la cámara a él. Ahí está. Ahí está, dijo aquella. Ahí era. Ahí estoy yo. ¿A poco tú? Y bien. ¿Y bien? Bueno, yo creo que hay un feliz año nuevo a todos. Hay que olvidarnos de lo que pasó anteriormente, de la pandemia, los malos ratos y lo que pasamos. Y vamos empezando el año con el pie derecho. Y saben que vamos a tener muchas bendiciones este año. Porque aunque muchas veces decimos que vamos a ver cosas, obstáculos, pero de todos los vamos a pasar. Gracias a Dios. Vamos a dejar, recorrer, recorrer, da, recorrer, resentimientos atrás y empezar todo de nuevo para que así pueda fluir la bendición en todos. En todos. Hay que perdonar. Viene un año para todo el que crea que viene un año. Muchos van a ver el año malo. Pero yo pienso que de lo malo tenemos que aprender. para poder salir son obstáculos para crecer y muchos vamos a crecer en estos años venideros, así es por la bendición de Dios, yo lo creo así es, así que hay que salir adelante al mal tiempo buena cara como se dice comúnmente y deseándole siempre lo mejor y dándole las gracias a todas y a todos los suscriptores y a los que no se han suscrito también y no se les olvide suscribirse, porque yo recuerdo de que llegamos puro trabajo, trabajo a andar afanados por todos y eran días difíciles y estos años este año que de la pandemia fue relajamiento para muchos yo lo digo por experiencia propia y es cuando he visto mal la mano de Dios ahora que estamos tranquilos como se dice aquí relajados pasando un tiempo en familia porque esta pandemia fue para para acercarnos más como familia porque uno andaba por un lado otro por otro y nunca había veces que ni nos veíamos y este tiempo fue para acercarnos más como familia y conocernos más porque muchas veces ni sabíamos si nos conocíamos bueno y así lo dejamos deseándoles lo mejor y no se les olvide suscribirse a compartir el video y regalarme un like ok un like ok así que besos y abrazos a la distancia mándale muchos like al chatito no más no pues tú no más me quieres ganar a mí a la distancia a la distancia a la distancia a la distancia